Hugo de Gruycé es un joven francés de 23 años que a inicios de 2019 cumplió un sueño, ser parte de la Jornada Mundial de la Juventud. Mi sueño sería trabajar para la JMJ en Panamá. Mandé un correo y tuve la suerte de poder ir a trabajar, tener la oportunidad de trabajar en el COL, el Comité Organizador Local de la JMJ de Panamá. Y ya, tomé mi mochila y me fui por Panamá. Y allá trabajé durante cuatro meses en la dirección de voluntariado, preparando la jornada. Él se encuentra de visita en Pérez Celedón, compartiendo un mensaje de protección a la tierra ligado al mensaje de la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Hugo ya compartió en varias instituciones educativas del cantón y hasta dio una charla a 50 sacerdotes para que puedan compartir este mensaje en sus parroquias. El Papa Francisco nos invita a un cambio de punto de vista, nos invita a pasar de dominar la tierra a cuidarla. Y yo quiero decir, pues, a todos los que nos escuchen, que yo tengo la impresión que en nuestra Iglesia hay como la Iglesia y la ecología. Y yo les digo, no, ser católico y ecologista es una y misma cosa. Yo te invito a que, si sigues a Jesús, pues, no puedes decir, yo sigo a Jesús, sí, pero una ecología no es para mí. El proyecto de Hugo se llama Colibri Peregrino. Eso viene de una leyenda indígena en el cual hay un bosque que se está quemando. Entonces los animales se reúnen, miran el bosque y se dicen, hey, hay que hacer algo. Y no hacen nada. Entonces, ¿qué pasa? El colibri, el más pequeño de todo, va en el lago, toma una gota y la tira en el fuego. Y los animales miren al colibri y dicen, pero ¿qué estás haciendo, Colibri? ¿Qué vas a comer tú con una gota? Y el colibri contestó, yo hago mi parte. Y si cada uno hacía su parte, ya el fuego estaría apagado. Él envía este mensaje. Una responsabilidad de protección del planeta que tiene que ser de todos, desde los jóvenes hasta los adultos. Voy a los colegios, las parroquias, a compartir ese mensaje. Así que ayer fui en dos colegios, aquí cerca. Ayer teníamos también una charla en la parroquia de Lourdes. Y voy a seguir en los siguientes días. El lunes en los servicios de salud de la municipalidad. El martes en otro colegio. Y pues sí, otras personas que nos van a escuchar tienen propuesta. Yo con mucho gusto iré. El colibri peregrino está en el Valle del General, pero su mensaje lo quiere llevar por todo el mundo.